Noticias Siglo TV La Entidad de Auditoría Superior del Estado realizó observaciones a la cuenta pública presentada por el gobierno estatal, así como a los informes preliminares correspondientes al ejercicio presupuestal por $63.548.470 derivados de la detección de errores, omisiones e inconsistencias que pudieran causar daños a las finanzas estatales. De acuerdo al reporte presentado por la EACE en su portal oficial, el 99% del monto total de las observaciones corresponden al rubro financiero con $63.493.424. El monto se deriva de las siguientes inconsistencias. Por el pago de sueldo a personal sin constancia de no inhabilitación, $34.222.553. Por personal no localizado en su área de trabajo, $16.390.409. Por la falta de documentos justificativos y complementarios, $6.205.968. Y por el traspaso entre fondos, por $5.818.500. El municipio de Gómez Palacio se ahorró más de $11 millones de pesos durante el 2012. La Comisión de Hacienda de Gómez Palacio revisa los ajustes del presupuesto de egresos 2012. El municipio se ahorró poco más de $11 millones de pesos en salarios y prestaciones por los recortes realizados a principios de año. Sin embargo, el recurso no se reasignará debido a que el municipio espera liquidar a los policías que no aprueben los exámenes de control de confianza y cuyos resultados aún no han sido recibidos. Luego de que alrededor de 50 ejidatarios de Potrero y Santo Tomás del municipio de Matamoros bloquearan a las 10 de la mañana de este jueves uno de los carriles del Boulevard Independencia frente al Cimas para exigir una dotación de aguas tratadas y en forma gratuita, finalmente determinaron que la decisión la tomará el Consejo Directivo. Como resultado del bloqueo, en representación del Consejo Directivo, Félix Pérez Murillo se comprometió a entregarles a los manifestantes una dotación de aguas tratadas a razón de 100 litros por segundo en forma gratuita hasta el día 28 de diciembre. Ese día será la sesión ordinaria de los integrantes del Consejo Directivo en la que se tratarán las demandas de estos ejidatarios, quienes aseguran que se les brinda el agua desde el 2004 y que son ellos los que tienen derecho de seguirla recibiendo gratis. Pérez Murillo se comprometió a que ese día el Consejo decida si firma un convenio con ellos para entregarles agua y cantidades posibles, pero ya de forma permanente. El Departamento de Alombrado Público es el primer lugar en quejas en Torreón. Al cierre de 2012, el alumbrado público en Torreón fue el servicio que más quejas acumuló durante el año y 10 meses ocupó el primer lugar en quejas por su bajo nivel de eficiencia. En noviembre, de 1.397 solicitudes de reparaciones recibidas, se resolvieron solo 915. El segundo lugar lo ocupó el CIMAS, solo durante los meses de septiembre y junio. Las principales quejas contra el CIMAS es por los tubos rotos, el drenaje tapado y las alcantarillas brotando aguas negras. De acuerdo con el reporte de la Dirección de Atención Ciudadana, en el comparativo del mes de noviembre, el nivel de eficiencia es del 91%. A continuación, Ciclo TV le presenta lo más relevante en el mundo del deporte. Rafael Márquez regresa a México para jugar con el Club León. El zaguero que hasta la temporada pasada estaba vinculado con los Red Bulls de Nueva York, logró llegar a un acuerdo con la fiera de cara al Club Sur a 2013. Márquez Álvarez regresa a la Liga Mexicana después de 13 años de haber partido. El michoacano dejó las pilas de latras para fichar con el Mónaco, jugar con el Barcelona y después migrar a la MLS. Apenas un par de horas después de haberse dado a conocer su contratación, el delantero chileno Héctor Mantilla ya fue presentado este jueves como un nuevo jugador del Monarcas Morelia. El directivo deportivo del cuadro michoacano Heriberto Ramón Morales fue el encargado de darle la bienvenida a Mantilla, quien se integró a la pretemporada del equipo dirigido por Rubén Omar Romano. Vamos con Aranzo Burciaga quien nos presentará el pronóstico del tiempo. Muchas gracias, Cintia. El clima para este viernes en la comarca lagunera registrará una temperatura máxima de 26 grados con una mínima de 13. Para Saltillo tendremos una máxima de 18 con una mínima de 12. Y finalmente para Durango se registrará una máxima de 21 grados con una temperatura mínima de 10. Esto fue todo por hoy, les espero el día de mañana. Las noticias presentadas a usted a través de Siglo TV con el respaldo informativo del medio líder de la región. Les recuerdo que aquí hay más información el día de mañana de la edición impresa del Siglo Torreal. No se lo pierda hasta mañana.